Cocina El alcohol para... Hermano, te hago una pregunta A ver ¿Cómo te fue el fin de semana? Súper bien ¿Lo hiciste bien? Bien ¿Tranquilo? Sí ¿Todo bárbaro? Aparte la confusión de los mariscos, todo bien Ya, hiciste marisco Sí Te salió bien La receta estaba bien, me equivoqué el marisco, nada más Pero quedó bien, vamos Bueno, hoy tengo un plato ¿Ya? Que espero que te guste No, hermano Si usted lo va a hacer, mi hermano Lo hice con mucho cariño, para enhorabuena y para todo el público Es el plato de enhorabuena Exactamente Para enhorabuena Para enhorabuena Solo enhorabuena Enhorabuena Si lo haces a otros piratas Piratísimo Me gusta entonces Señoras y señores, hoy hacemos el plato de enhorabuena Por favor, vamos a ver A ver Es fácil de hacer ¿Sí? Es fácil de hacer Es re fácil Para mí Para vos, ¿no? Lo hemos saltado crocante Con risotto mero di sepia Que es un risotto italiano con tinta de calamar Y un prosciutto melone Que es una ensalada italiana Igual muy interesante Pero todo esto fusionado Ya ¿Ok? 250 gramos de lomito de res Media docena de tomates cherry Bien, Echeverry Vamos, papá Una cebolla morada Una cucharadita de salsa soja O soya Ahí está Una cucharadita de aceite de sésamo Dos dientes de ajo Bien Después Bien, eh Dos cucharadas de semilla de sésamo Eso Para marinar la carne Una taza de cerveza Una cucharada de comino Para el risotto 50 gramos de escamoni Serrani Serrani ¿Va el serrani o no va el serrani? Medio melone pequeñini Medio melone pequeñini ¿Qué más viene? Un Una cuarta taza de arroz Un tercio copa de vino blanco Dos y medio tazas de caldo de pescado Y una cucharada de tinta de calamari Dos cucharadas de queso de parmesani Me ponen los pelos ¿Por qué? Porque me da ganas de llorar con esa canción ¿En serio? Sí, fuerte Espera, a ver Poné la canción a esa que se llore Termino de terminar la receta Tres cucharadas de crema de leche ¿Ya? Pal, cantidad necesaria Pimienta, cantidad necesaria Brotes de soya o alpalma Cantía necesaria Aceite de oliva, cantidad necesaria Vinagre balsámico, cantidad necesaria Dos rosas rojas Y para el decorado En realidad esto es para una técnica de cocción Taza de sal gruesa y pimentón rojo Ya, en su casa preste atención Lo que va a hacer con las rosas Y lo que va a hacer con el acerrín Ahora voy a llorar ¿Por qué va a llorar? ¿Te emociona esa canción? Te voy a decir una cosa La música clásica ¿Ya? Las óperas, la opereta y el ballet A mí me emociona mucho A mí es al revés, me duerme ¡Bravo! ¡Y olé, Micaela! Oiga, me enteré Dígame Que Micaela tiene alguien en el WhatsApp ¿Tiene quien en el WhatsApp? A un señor Jo No voy a decir quién ¿Quién es Jo? No, no le voy a decir Pero Jo ¿Ah, dice Jo? No, es Jo de calidad Otro level Ah, otro level Yo el más poderoso que tengo Es Dígame Rodríguez En mi WhatsApp Yo el más poderoso que tengo Es Alan Vera No, la de mal y peor, brother Empezamos a hacer el plato Entonces, exclusivo De enhorabuena Hecho por las manos De Gonzalo Ahí está Mira, vamos a arrancar, mi hermano A ver Las verduras las vamos a dejar Para después Para que las Amas de casa Nos acompañen Ya Lo primero que quiero hacer Es que ustedes vean El meloncito que tenemos El día de hoy Bien Ahí está Que está espectacular Mira Tenemos el meloncito Lo podemos pelar ¿No es cierto? Sacamos la pulpa Con una cuchara Ahora se lo voy a mostrar A ver, a ver, a ver Con la cuchara de helado ¿Qué? La cuchara de helado ¿Qué? Una cuchara o una cucharilla No, entonces agarras Sacas la pulpa Las semillitas Vean así Yo pensé que eso era para el postre Con un poquito de azúcar Brother Que da Fenomenal, loco Viste, sacas la pulpa Mirá Casi semillitas Está bárbaro Quisiera que mi mamá estuviese acá A nosotros dos nos encanta el olor al melón ¿Ah, sí? Ese olor es... Ah, me gusta Me ubica Divino Me encanta Bueno Lo que vamos a hacer Una vez que le sacamos la pulpa Vamos a cortarlo a la mitad Para que sea más fácil pelarlo ¿Ok? Y vamos a hacer estas 100 tiritas Y lo único que hacemos luego Es con un cuchillito o puntilla Retirar la piel Ahí Siguiendo la línea o el contorno O la silueta ¡Mía! Es más práctico, ¿no? Que pelarlo como panzana Como papa Exactamente Entonces ya tenés ahí los gajitos Si querés que sea más fácil todavía Los haces más finitos Ajá Porque igual a esto lo vamos a envolver Con un prosciutto o jamón serrano Como se dice en italiano Ahí está ¿Te puedes poner Echeverry La canción que me pusiste Desde el principio de Pavarotti? ¿Por qué va a llorar después? No, es que realmente hermano Hasta Te puedo decir que trabajo mejor Con esta música Va a terminar llorando Me encanta hermano La música clásica Y yo a María Magdalenas No llevo en mi auto María Magdalenas Bueno Mira hermano Vamos a poner el meloncito así Me encanta Le vamos a jugar Me voy a ir cortando el melón Exactamente en gajos Luego voy a ir cortando Voy a ir limpiando mi carne Le voy a sacar la poneurosis Que es toda la fibrosis Que tiene la carne La grasa Y vamos a dejarla bien limpiecita Y mientras tanto Te voy a contar mi hermano Que cuando Enhorabuena cumple 7 años Lo primero que tiene que hacer Es celebrar Y lo segundo que tiene que hacer Es con el mejor grupo de Bolivia No me digas otra vez Sí Con el mejor grupo de Bolivia Porque me quedé con él de bailar La primera canción ¿Quieres verlo? Rumba 3 Acá el lío para vos Bueno señores y señores Vamos a seguir con la receta A ver a ver Nos quedamos en el melón Esto es duro Tú 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 Por favor Nunca más Me pongas cumbia Sí ¿Qué? Tenemos un trabajo que hacer a Lambera Espera, espera Ahí voy Para la música ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ¿no? Oye Gonzalo Quiero proponerle algo Dígame Hoy tengo alguien que quiere cocinar con usted, brother ¿Quién? Una invitada especial Esto es un trabajo Para los super fantásticos ¿Cómo? ¿Dúo dinámico? ¿Por qué? ¿Dúo dinámico? ¿Por qué no? Para los pica pierna, mejor Este es un trabajo Para los pica pierna No Duo dinámico, brother Este es un ¿Quién es la música de pica pierna? No, no pica pierna No, duo dinámico Pero la música de los pica pierna ¡BIRBO! Este es un trabajo Para el búho mecánico No, dinámico ¿Qué te dice? El búho mecánico Mira ¿Qué? 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 Estoy Sentido No puede aprender de acá Así que vamos Mirá Pasamos Ya viene Doña Arda Con actitud Paso sexto Eso Espera, espera Lo vamos a hacer Espera, espera Otra vez Porque la actitud le llegó al final Yo voy a presentarla Señoras y señores Eso Damas y caballeros Mirá mi colbatino Bienvenidos al circo de González Damas y caballeros Señoras y señores Esta noche La mujer de maravilla Arda Actitud Muy bien por Doña Arda ¿Cómo estás? Un placer tenerte en la cocina Bueno, gracias Siempre Siempre Gustosa de aprender contigo Me gusta la característica Que Exclusivamente algunos varones Tienen esa facilidad De poder cocinar Que soy sincera Yo no lo tengo Así que te miro todas las mañanas Para aprender un poquito ¿De dónde venís? Yo soy de La Paz Pero vivo acá 14 años ¿De qué lugar En Santa Cruz? Estoy acá en Santa Cruz En la zona del Pari En la zona del Pari La gente Siempre está viendo Enhorabuena Y por supuesto Siguiendo las recetas Los tips De cocina Salud La parte jurídica Económica Etcétera Todo lo que tiene el programa Constantemente Todas las áreas que tienen Son buenísimas Imperdibles Las dos horas que tenemos De 9 a 11 De verlos a ustedes En cada sector Son 3 Entonces me he estado perdiendo Uno Claro, te estaba perdiendo Una hora No, Narva Por favor Bueno, Narva Te voy a enseñar Parte de la preparación Ok De este plato Que hemos creado El día de hoy Para Enhorabuena Lo primero que te quiero enseñar Me encanta esto Porque saben qué Han cumplido mi sueño ¿Cuál? Este momento Mi sueño se ha vuelto realidad ¿Cuál era? Traspasar las pantallas De la televisión ¿Te das cuenta? Muy bien Estamos con una televidente En vivo y en directo Y le puedo enseñar a ella Aquí A ver, ¿la puedo pellizcar? Ah, no, me tengo que pellizcar yo Pellíqueme ¡No tan fuerte! Era de mentira Es televisión Esto Y gracias, Narva Por estar acá Bueno Vamos a arrancar Cortamos a la mitad Mirá Ahí A la mitad la cebollita Y te corto Mi dedo Cortamos a la mitad la cebolla Y haces este tipo de corto Mirá Este se llama Brunois Ok Que son cuadraditos pequeños ¿Veis? Hace un corte transversal Unas dos o tres repeticiones Ahí como lo ves Por supuesto Es importante que el cuchillo Este muy fino ¿No? Hacés lo mismo Transversalmente O verticalmente Mejor dicho Y de nuevo Transversalmente ¿Viste? Y ahora Si te das cuenta Tenemos cubitos De cebolla perfectas ¿No? Los cuadraditos Que utilizamos para muchas preparaciones ¿No? Entonces ahí podemos cortar Cuadrados pequeñitos Para el bruno Esto lo vamos a utilizar ¿Sabés para qué? Para hacer nuestro Risotto Nero Disque Vamos a poner un cubitito De cebolla Para darle sal ¿Veis? Me queda un poco más ¿Usted hizo eso ¿Alguna vez En su casa? Me hice cortes En el dedo ¿No? La cebolla Siempre Solo para Solo para agregarle sabor Al plato Si vas a utilizar La cebolla Para que se vea Para que visualmente Este presente La cortas así Vas a cortar a la mitad Y este se llama Corte pluma ¿No? Este corte pluma Si te das cuenta Es como la pluma De un ave ¿No? Una vez que la abrís Por supuesto El corte pluma Y cuando cortas La cebolla Así Obviamente completa Se llama Cicelado ¿No? Y el bruno Doble cicelado ¿No? Que es ya El nombre característico Que se le da al español Entonces Ahora yo te voy a enseñar A cortar en pluma Corte pluma Que es como le estaba mostrando Ahí Bien finito Con el cuchillo Y el secreto De este es lo siguiente Nada Mira Agarras La cebolla Con la empuñadura Tipo garra ¿Ok? Apoyas siempre La planta De la mano O la palma De la mano En la tabla Agarras con los otros dedos La cebolla ¿No es cierto? Y con el cuchillo Y la mano derecha Simplemente Deslizas La idea es Deslizar Deslizar No apretar Simplemente Deslizar Que el cuchillo Haga su trabajo ¿Ok? A ver Vamos a probar narra A ver A ver A ver Con calma Dale Dale Próbalo Próbalo ¿Le ayudas Este hermano Venite a este lado Ahí está Deo de garra Guarda Guarda Primero La posición de la mano Olvidate de esta mano Ahí está La posición de la mano Mete los dedos para adentro No, para adentro Así Exactamente Eso Y ahora calcula primero ahí ¿Dónde vas a cortar? No, no Ahí, mira Calculas ahí Y no apretas Es hacia adelante ¿Ok? Vale Hacia adelante Deslizalo Deslizalo Eso Ahí estás apretando Calcula dónde vas a cortar Ya Ahí Y ahora Espera, espera No, no cortes Deslizalo Desliza el cuchillo Deslizalo ¿Listo? Eso Eh ¡Mueve! Por favor Un aplauso para Narda Bueno Narda Espero que te haya servido Que haya sido práctico De verdad que estoy súper feliz Porque lo que está sucediendo en este momento Me hace más feliz que a mí Te lo aseguro Porque mi propósito es que la gente aprenda Y tenerte cerca Para mí es muy importante Muchísimas gracias por seguirnos Muchas gracias por la fidelidad Y espero que tengamos muchos años más Para brindarte toda esta información Y alegría Y buena onda Y enhorabuena Muchas gracias La alegría también es mía Indudablemente De poder haber aprendido un poquito Con ustedes Y de poder estar aquí Como tú decías hace un instante Traspasar las pantallas Y estar con ustedes En este instante Para mí es también Mucha alegría Y sé que esta transmisión Es para todo el público Que ustedes tienen Muchas gracias Narda Muchísimas gracias Gracias Muchas gracias Señores y señores Vamos a seguir con el propaga Porque esto es Enhorabuena Siete años Señores Volvemos a la cocina Vamos a seguir cocinando Por supuesto La receta del día de hoy Ahí está Mirá Ya tengo la cebollita lista Pronta Y ahora Voy a terminar De cortar este bruno Ahí está Vamos a aprovecharlo Y vamos a terminar De cortarlo No diga nada Usted No diga nada ¿Por qué? 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 Doble césile ¿Qué está hablando usted? Mira Tengo esto pronto Tengo esto listo Entonces Voy a empezar a hacer el risotto Mi hermano Porque si no Vamos a estar fritos ¿Ya? Ahí Para hacer el risotto Voy a aprender Mi cacerola Perfecto Ya Te vamos a poner Un chorro de aceite de oliva ¿Ya? Y tengo de fondo Alisson Salud de Alisson No se enteró Que estamos Alisson Ya se va a entrar Bien Bien Bolivia Bien Yo siempre estoy Intrusiva La verdad ¿Por qué? ¿Sabes qué? Ella me dice O sea Ella es como que No se me va a ver Claro ¿No? O querías que venga Sí, mira Sí Repasemos A ver Repasemos Gracias Chicos Yo te voy a decir una cosa Cada día la quiero más No, cada día la quiero más El lunes viene viéndose Como que aquí puse El duermo harto El fin de semana Es más ¿Por qué no dice a todo el mundo A qué hora estaba hoy En el gimnasio? Diga A las 6 de la mañana 12, 25 y media de la mañana Estaba en el gimnasio Está despierta Está despierta Dios santo Ya, ¿en qué íbamos No lo voy a perjudicar Por favor Yo también quiero ¡Epa! Ve, ella es más directa Al grano, ve Vamos Directo Vamos todavía al grano Bueno chicos, miren Vamos a empezar a hacer un risotito Ahí, bien sencillito Bien práctico Y voy a arrancar Con un poco de aceite Oliva en una cacerola Y alguna de mis Espectaculares asistentes Me va a pasar Una cuchara de palo ¿Una cuchara de qué? De palo Cuchare de palo La dos bebidas Ya, por eso es así ¡Bien! 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 Alisson 0 Alisson 0 Mirá Voy a poner un poquitito De cebolla Esta que cortamos en bruno A Cebollita morada Para este risotto Nero di sepia ¿Ok? Barla bambino Ahí, barla bambino Está exportada en cubos ¿No? Su cebollita Porque aquí veo que tiene otra Dobles y celado O bruno ¿No? Ya me lo opinó O sea, parece que usted no estuvo atenta ¿No? Háblase de la parte de cocina Me expliqué Le enseñé a una de las Seguidoras del programa Es doble Es el sí Porque aquí tiene otro Porque cuidado, cuidado Cuidado, mirá Ya, ya, ya Salteamos bien, chicos Ahí Y aprovecho Y le pongo el arrocito Para saltearlo un poco Esto se llama El proyecto que se le hace al arroz Cuando lo vas a sofreír Como dicen acá ¿Qué le dicen acá? No es sancochar Sofreír Sofreír No, no, no Cuando van a Tostar el arroz A tostar Tostar Bien tostar y caserito Cuando hacen, claro Cuando hacen el majadito ¿No? Entonces, en realidad Lo que se hace con el arroz Se llama nacarar Es un nacarado ¿No? Lo estás abrillantando Está nacarando el arroz Exactamente ¿No? No es guacarear Estoy aprendiendo del experto Por eso cuando yo aprenda a cocinar Voy a saber bien Me gusta Cuando yo sea grande Quiero saber cocinar Bueno, mirá Entonces saltemos bien ahí el arrocito Con la cebolla, el ajo Y vamos a empezar a condimentar ¿Ok? Un poquito de sal Ya Ahí está Salsita Ya Tengo caldo de pescado acá Tengo calito de pescado Unas dos tazas y media aproximadamente La técnica del risotto es la siguiente Vas echando caldo hasta sobrepasar el arroz O sea, hasta llegar al límite del arroz Y vas revolviendo Y vas revolviendo Se seca el caldo Y le agregás más caldo Se seca el caldo Y le agregás más caldo Ya me viene Ya tengo que agregar de agua Más o menos Generalmente se calcula Una taza de arroz Por dos de agua En el risotto Es más o menos lo mismo Pero tal vez Media taza más Porque se va a ir evaporando muy rápido Yo diría que un poquito más Como no lo tapás, ¿no? Un poquito más Como Alan en otro día, ¿no? Venga, venga, venga Le voy a dar el marido Porque les tengo que dar un buen consejo Bristar equipa tu hogar ¿No es así, Griselda? Así es Atención, es una noticia interesante Para todas las familias bolivianas Bristar llega con una gran noticia Para todas las familias Con una gran campaña Es una campaña de locura 50 familias serán afortunadas En equipar toda su cocina Lo que tiene que hacer es sencillo Reunir tres etiquetas De cualquier producto de Bristar En un sobre con tus datos personales Y depositarlos en las ámplas autorizadas Esto en las oficinas de Bristar Mercados y supermercados En todo el país Y así participar Del gran sorteo Que te dará la oportunidad De poder equipar tu cocina Con nuevos electrodomésticos Refrigeradores, cocinas, microondas Jaras eléctricas, licuadoras Bristar equipa tu hogar Y limpia tu cocina Bristar es un producto Tomás Del grupo Venado Querido Alan Así volando Vamos a agregarle Mirá Una copita de vino tinta Copasa Copasa de vino tinto No, pero es poquito Vino tinto Que es otro secreto Por eso le decía yo a Micaela Que no necesita tanta agua ¿No? Bueno Mirá Ahí está Ponemos esto acá Y le voy a poner la tinta de calamar Guarda con esto porque tiñe pero muy fuerte Miren la tinta Miren como le ponen la tinta La tinta Tinta de calamar Tinta de calamar Si usted de carnaval quiere pintar a alguien con maldad Use tinta de calamar Si usted quiere pasar un carnaval espectacular Use tinta de calamar El calabar lajo te va a pintar Impresionante hermano cumplir siete años al aire Increíble Lo que ha sucedido en estos siete años es impresionante ¿Qué está haciendo ahora Don? Hermano estoy haciendo el risotto Negrito y sepia Entonces ya le puse un poco de caldo ¿No? Como dice Micaela Está bueno usted vaya midiendo en casa Pero generalmente Este Es un poquito más de caldo Pero cualquier cosa llámele a Mica Y Mica le va a aclarar la luna No, no, en serio Pone generalmente Digamos Generalmente son dos medidas ¿No? Por 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 taza De arroz Ya Dos de agua Dos de agua Pero eso es relativo Es relativo a la altura Relativo a la humedad Relativo al agua Por ahí el agua es más pesado Más liviana ¿Sabía usted que? En serio ¿Sabía cuáles son las aguas pesadas y liviana? ¿Usted sabía que hay otra persona que quiere Cominar con usted? Sí Ajá No lo sabía ¿No sabía usted que hay agua liviana y pesada? ¿En serio? Sí Un momentito Después le voy a contar en serio Ok Voy a ir a traer otra voluntaria Señoras y señores Alan Vera Brito Alan Briter Alan Vera Nuestro conductor estrella Traerá A una invitada especial ¿Será que va a aprender a hacer un corte especial? ¿Será que Gonzalo podrá enseñarle? ¿Será que voy a traerle de una vez? Ahí por favor ¿Dónde está la voluntaria? Bueno Doña Carmen Delia Véngase por acá Véngase Párate el micrófono Ahí está el micrófono Gracias Jafiri Ok Engánchese por favor ¿Con qué música quiere entrar? ¿Qué ritmo le gustaría para entrar a la cocina? Un... Merengue Un merengue Atención Echeverry Póngame un merengue por favor Engánchese por acá Y entramos con un merengue En 3 2 1 ¡Vamos Jeverry! Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera ¿Qué es lo que quiere aprender ahora o qué quiere preguntarle a Gonzalo? Bueno, a mí me gusta la cocina, pero... Lo que no me sale muy bien es la carne del pato. ¿Qué ingredientes le podría poner para hacer un pato? Un pato agridulce puede ser, ¿no? Un madre de pato agridulce, que es la parte de la pechuga. Puede ser, pero para aderezarla la carne. Para marinarla. Generalmente la carne de casa siempre es catingosa, siempre tiene ese sabor final muy fuerte, ¿no? Por la alimentación que lleva el animal. Como es un animal silvestre y no de granja, entonces siempre va a tender a oler más o a tener más fuerza en la carne. Al igual que el cerdo cuando no se lo capa, cuando no le cortan los testículos antes de matarlo, se infecta de la orina y la carne es muy olorosa. Entonces, ahí viste los procesos que son muy importantes. Para el pato, yo te recomiendo dejarlo marinando, ponele cebolla, ajo, un poco de perejil y un poquito de caldo de pollo, ¿no? Frío el caldo de pollo, porque si no vas a precocer el pato. Lo dejas marinando ahí y lo vas a ir lavando. Le vas a poner sal, pimienta y demás. Después lo sacas, le pones un poco de sal gruesa encima del pato y lo dejas unos 15 minutos para que se deshidrate un poquito, para que chupe todo ese sabor y lo volvés a poner de nuevo en el marinado. Luego haces un agridulce, para mí me gusta mucho el pato agridulce que es más tipo china, chaupa, o comida cantonesa. Le pones miel, azúcar morena, pimentón rojo, un poquito de caldo de pollo y mezclas bien esto hasta que caramelice. Pones las tiritas o lardons, como hago yo con la carne así, de pato y los sofreís. Con eso queda pipí. ¿Y el pato entero? El pato entero haces lo mismo y lo pintás. El pato, cuando tenés el pato entero, lo marinás entero, haces todo el proceso que te dije entero. Y luego, cuando hagas la salsa agridulce, con un pincel de cocina, se lo pasas a todo el pato. ¿Al horno? Al horno, y vas cocinando, queda, ¿sabes qué decir? Lo haces a la parrilla, un espectáculo, ¿no? Pero al horno queda parrón. ¿Dilucidada la consulta o la duda? No, sí, sí. ¿Sí? ¿Ves ese programa hace mucho tiempo? Sí. ¿Te gusta la cocina? ¿Disfrutás o no? Sí, sí, me gusta mucho la cocina. ¿Te gusta mucho la cocina? Sí. Bueno, Carmen. Cociendo muchos platos. Ha sido un placer tenerte acá. Vamos a seguir haciendo esta receta para vos y para todo el público boliviano. Y quiero que nos sigas, ¿te parece? Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Muy bien, antes de irnos vamos bailando entonces. Hermano querido, mira lo que te voy a enseñar ahora. A ver, te va a gustar esto. Vamos a marinar la carne. Llegó el momento más importante. ¿Ok? Carne, lomito, la más tierna. Cortada en lardón o en tiritas largas. Ya. Para hacer que sea más fácil. La sal. Vamos a poner la sal. Así deshidratamos un poquito. Salsita. Le voy a poner comino. ¿Ok? Comino. Ahí está. Le voy a poner semillas de sesamo blancas, semillas de sesamo negras. Un toquecito, ¿no? Sí. Le voy a poner más blancas que negras. Ahí. Porque quiero que con esas semillas haga un crocante. ¿Ok? Un poquito más de comino. Ahí está. Ahora le voy a poner acá un poquito de... Vamos a ver si esto es salsa soya. Salsa soya. Salsa soya. Un poco de sabor. Un poquito más. La idea es que el marinado no quede mojado. Porque necesito las semillas para hacer el crocante. No se olviden. Esta preparación tiene que tener una costra la carne. ¿Ok? Le voy a poner un poquito de pimienta. Vamos a aprovechar de poner un poquito de pimienta. ¡Pimienta! Aquí estás. Gracias. Pimentero. Un poquito de pimientita. Por supuesto. Voy a hacer un stop. Y voy a agregar caldito de pescado a mi risotto porque se está secando. ¿Viste? Y así vas cocinando, vas revolviendo. No lo vas a dejar. Tenés que revolverlo constantemente. Y le vas a tener que ir incorporando caldo de pescado. ¿Ok? Y ahí va el risotito. Bueno. Volvemos acá a la carnecita. Vamos a dejarla ahí. Y voy a poner un chirrín más de cerveza. Ahí vos vas midiendo la cantidad que necesitas. Y a esto definitivamente le falta un poco más de salsa soya. Es un saltado de lomo oriental. Entonces eso tiene que tener saborcito. ¿Ok? Luego, después te vas a dar cuenta que es lo que voy a hacer. Esto lo vamos a sofreír con aceite de sésamo. Ahí le da el sabor peculiar. Hacés esto marinadas. Ya tengo la cebolla que es con lo que lo voy a sofreír. Le vamos a poner un poquito de ajo picado. Así volando, volando, volando. Y lo vas a dejar ahí. Ya tengo prácticamente listo mi risotto. Es esperar que termine la cocción. Y luego, en el siguiente bloque de cocina, les voy a enseñar a hacer el prosciutto de melones. Es fácil. El melón que habíamos picado lo vamos a envolver en prosciutto y vamos a hacerlo con el resto de los ingredientes. ¿Ok? Oye, Gonzalo. Dígame. Tengo una sorpresa para usted. ¿Cuál? La gente ha mandado saludos desde el exterior para usted. ¿En serio? ¿Quieres ver? Por favor. Se lo muestro ahí. Mira. Enhorabuena. Siete años. ¡Siete! No son cinco, ni seis, ni seis y medio. Son siete. Siete. Hace siete minutos quiero probar la comida y nada, bro. Mira, le puse un poquito de aceite. ¿Ya? ¿Ok? Para que tome un poquito de sabor, no es mi aceitito. Ahí está, ¿ve? Toma un poco de sabor en el aceite con el ajo. Lubricamos bien nuestra sartén. Es otro truco, ¿no? Le bajo un poco el volumen. ¿Ok? Ahí está. Y él, bueno, no. Más bien, le subo el volumen. El secreto de la comida, de este tipo de comida, es el aceite a punto humeo. Humeo. Aceite a punto humeo. O sea, que esperamos que caliente bien, bien, bien caliente el aceitito. Vamos a poner acá. Vamos a poner aquí. O sea, casi quemándose o no tanto. Sí. Tiene que ser muy, muy, muy fuerte el fuego. ¿Ok? Vamos a poner aquí. Ese, arde, arde. ¿Ya? Se ve lo que hume, ahí está a punto de humear. Ya tengo el risotito listo. Mira, mira lo que es eso. Luego le voy a poner la crema de leche. Y le vamos a poner el quesito y todo lo demás. Y hasta el pronto, pero el risotto nero dice, ¿Qué cosa, amigo? Carazzo, regazo. Bien, bien. Mirá. Humea. Humea. Habemos comida. Si el humo es blanco, habemos comida. No puede seguir el humo. Si el humo es blanco, no habemos comida porque no quemada. Ya, métale, brother. Ya. De lejos. Ahí está. Y ahí está. Mirá. Hacemos esto. La idea es simple y sencillamente sellar la carne. ¿Ok? Nada más que sellarla. No se olvide de lo que es la definición. Le voy a poner un poquito de aceite de sésamo. Esto le va a dar un sabor peculiar a esta preparación. Ya. Aceite de sésamo. Bien. Ahí está. Sellamos bien. Como está fuerte el fueguito, se va a sellar la carne, por supuesto. Ahí está. Una vez sellada, la voy a terminar ahí mismo para que quede jugajita y rica con un poquito de cerveza. Pero vamos a esperar a que caliente un poco más. Mientras tanto, le voy a poner acá. No sea criminal, brother. Crema de leche. No sea criminal. No sea criminal, brother. Ahí está, mira. Mezclamos bien nuestro risotito. Nero di sepia. Viste, ahora queda un color negro cremoso. Me encanta. A ver, a ver, ¿cómo se mira? Ahí está, mira. Vamos a ver cómo anda el sabor. Va. No, mira qué es eso, brother. No te puedo explicar el sabor que tiene. No, me imagino. Es como no puedo explicar el sabor de su comida, brother. Sí, gracias, hermano. Gracias. Bueno, lo dejamos ahí pronto. Le voy a poner la cervecita. Listo. Y lo voy a apagar. ¿Ya? Tres, dos, uno. Dejamos ahí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la cocción se va a terminar después. Hay todavía que seguir cociendo. Después vamos a terminar la cocción. Ahora, acá mismo, voy a cortar tomatitos en gajos. ¿Ok? Tomates cherry en esta ocasión. ¿Ya? ¿Ya? Lortamos a la mitad y la mitad a la mitad. Entonces, lo voy a poner ahí en la carne. Se va a ir ablandando. ¿Ok? Y luego esto lo vamos a poner en el plato para que se termine de cocinar. ¿Ok? Simple y sencillamente hacemos esto. ¿Ya? Muy bien. Luego, ¿cuántos tomatitos va a poner? Unos cuatro. Ya, métale. Mientras yo hago eso, el prosciutto melone. Melón, prosciutto que es jamón serrano. Ya. Y lo que vamos a hacer es envolverlo. ¿Ok? Bien envuelto. Con calma, con paciencia, con amor, con cariño. Alto. El prosciutto. Listo. Vamos a hacer, con todos los que habíamos hecho, bueno, yo voy a poner unos cuantos porque es gourmet el plato. Ya. Pero vamos a envolver todos. A este le voy a poner. Aceto balsámico o vinagre balsámico, aceite de oliva, sal, pimienta, etc. Ya, vas a hacer esto en casa y lo vas a ir preparando. Nada más. Ya. Por supuesto. Y vamos a seguir trabajando. Mira. Voy a enseñarles a todos ustedes a cortar un poquito aquí el pimentón. Ok. Y sacarle el corazón, que ya está sacado. Que ya salió de por sí. Que ya salió solo. Se escapó. Vamos a cortar este pimentoncito en tiguitas muy finitas, en este caso. ¿Por qué? Porque después les voy a dar una sorpresa con la sal gruesa, con el acerrín o la viruta. ¿Te parece? Pero, atención, no es que usted puede ir a su casa y comer cualquier flor. No. No. Es solamente esta, ¿no? Sí. Mientras probamos podemos... Y vamos a utilizar estas que están frescas, mira, en la macetita. En mi maceta espectacular. Bien, me gusta su estilo, señor. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Está tan bueno. Yo creo que ellas no merecen probar eso, brother. Pero lo vamos a negociar luego, entre usted y yo. Pero, ¿sabes qué? Te digo una cosa. Que prueben los invitados. Mientras tanto, hermano, vámonos a un corte y no a ese pelo. Ojalá, porque ya no me queda. Señoras y señores, regresamos. Muchas gracias, M.C.R. Me encanta. Me encanta. Bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. A ver. Vamos a organizarnos un poco. Vamos a organizarnos acá atrás. Entonces, este lo vamos a poner acá adelante. Este lo vamos a poner acá. Y este lo vamos a poner acá. Tengo en el horno una piedrita que traje de casa. Bueno, estas cosas, elementos que siempre me gusta tener en casa. Que la tengo ya precalentada. Guarda con esto porque se van a quemar. Vamos por aquí. Anteote. Qué buena canción. Me encanta. Vamos a calentarla. Ahí está. Bien caliente. Ok. Ya. Para la gente que no tiene esto en casa, no se preocupen. No es difícil. Van a una marmolería o algún lugar donde vendan piedras para revestimiento de los hogares. Se hacen cortar una y la utilizan en casa. Ya. Ya tengo prácticamente todo pronto. Voy a esperar que esto caliente. Voy a tirar una calentadita a mi risotto. Vamos a armar el plato. Ya tengo precocida la carne. Y lo vamos a montar. ¿Te parece? Perfecto, bro. ¿Sí? ¿Hacemos eso? Por favor. Bueno. Luego, yo quiero mostrarles. El armado lo vamos a hacer. ¿Sabes qué vamos a hacer acá? No, en el mismo plato. Voy a poner un poquito de sal gruesa. Ahí está. Este es el truco que les voy a enseñar. A ver, eso quiero ver. Atentos en casa con esto. En una esquina, un poco de sal gruesa. No importa que se vaya calentando con el mismo. ¿Veis? Sal gruesa. Y vamos a tratar de hacer esta forma. Tipo un volcancito. Y acá en el medio, voy a poner el acerrín. Acá está. O la viruta. Aquí, gracias, hermano. O la viruta. Ya. Seguramente esto es la primera vez que se ve en televisión. Son unos troquitos ahí. Que tenía dentro de la galera. Ahí está, la virutita de madera. Y le voy a volver a poner sal gruesa. Ahí está. Sal gruesa. ¿Encima? Encima. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplastamos bien. Ya, bien aplastadito. Ahí está. Y ahora, vamos a darle un poquito de forma. Para que se vea estéticamente bien. ¿Ok? Atención en su casa que estamos haciendo el plato exclusivo de Nora Buena, ¿cierto? Ahora, vamos, ahí. Ahora vamos con Micaela y volvemos. Voy a poner un poquito de alcohol. Vamos a montar rápido porque no hay mucho tiempo. Ya. Entonces hacemos lo siguiente, mira. Saco mi tablita. Con mucho cuidado de no quemarse. Yo la voy a poner sobre otra de mármol. ¿Ok? Ahí. Le puse a la sal gruesa alcohol. ¿Ok? Ya. Le puse alcohol. Puse acá un poquito de pimentón rojo. Vamos a montar el plato. Risotito. Ta, 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 ta. Primero. Ya. Ponemos la carnecita. Uy, 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 uy. Se va a terminar de cocinar en el plato, por supuesto, porque está caliente. Ok. Ok. Ahora, el queso. Bueno, el quesito. Risotto. Ahí está, un poquito de risotto. De Nero, di sepia. Ahora, vamos a poner el fuego acá. ¿Dónde, dónde? Ahí. ¡Epa! El fuego. Te ha perdido fuego ahora. Mirá lo que es eso. Proyecto de melones. Las rosas. Ya. Ahí está. Este es el plato del día de hoy, mi hermano. No está totalmente completo. Pero ahí está. Muy bien, el aplauso para Gonzalo. Mientras yo me quedo disfrutando este plato espectacular. Hecho por este maestro, por este genio. Vamos con la chica por allá. Quiero probar, papá. Mirá lo que es eso. Auspiciado por... Bristar. Limpia tu hogar y no tu bolsillo. Inva. Auspiciador oficial del Carnaval 2015. Cocina.